Es importante que la comunidad sepa que en este país nosotros tenemos la libertad de hacer este tipo de demostración pacífica para que nos escuchen los líderes. Por una situación así, comete a un jovencito que lo único que sabe es este país, y será realmente cruel si se les vuelve. Le voy a decir una cosa, que no se den por bendecido, que es bien importante seguir en la lucha. Estoy muy agradecida, quiero darles las gracias a todos por estar aquí y ayudarme con mi hijo, Marco Flores. No tengo palabras como agradecerle por todo lo que están haciendo por nosotros, por mi familia. Gracias. Gracias.